jornada muy movida la que se está viviendo en los mercados este jueves ya se anticipaba que iba a ser muy interesante por esas reuniones de los bancos centrales del banco central europeo del banco central de turquía y del banco de inglaterra y a estas horas se ha animado mucho la cosa porque ya se conocen las decisiones de todos ellos vamos a empezar por el banco central de turquía que ha elevado los tipos de interés hasta el 24% casi el doble de lo que se esperaba cuál ha sido la reacción inmediata de los mercados pues tenemos que hablar primero de un rebote brutal en la libra turca perdón del 5% pero además de un rebote en el IBEX 35 gracias al rebote que se ha visto a su vez en BVA BVA ha pasado en pocos momentos de cotizar plano a subir un 3% el IBEX 35 ha pasado también en pocos instantes de subir un 0,2% a revalorizarse un 0,6% y atención a superar la resistencia de los 9.330 puntos muy interesante lo que ha ocurrido porque el banco central de turquía ha decidido subir los tipos de interés prácticamente una hora después de que el presidente turco Erdogan se haya desmarcado pidiendo al banco central que bajara los tipos de interés ya se sabe que Erdogan se ha mostrado en todo momento contrario a esta subida en los tipos de interés que por otra parte se esperaba porque el banco central de turquía ya dijo a principios de mes que tenía pensado ajustar su política monetaria así pues esta ha sido la decisión del banco central de turquía muy esperada muy importante y el impacto que ha tenido en la libra turca y en el IBEX 35 a raíz de ese impacto en BVA que se beneficia del rebote en la libra viene sufriendo mucho en los últimos tiempos por la situación en turquía segunda decisión el banco central europeo ha mantenido como se esperaba los tipos de interés y ha reiterado que tiene intención de acabar con su programa de compra de bonos en diciembre a partir de las dos y media hablará Mario Draghi y como siempre lo seguiremos en directo en bolsamanía tercera decisión la del banco de Inglaterra que después de la subida de tipos en agosto hasta el 0 75% ha mantenido los tipos sin cambios también como se esperaba más cosas importantes este jueves pues tenemos que hablar de las fortísimas caídas en Siemens Gamesa que son a estas horas del 6% por esa advertencia del Goldman Sachs en un informe que ha advertido de la situación en India ya saben que la situación en el mercado indio fue lo que llevó al profit warning de Siemens Gamesa y lo que ha estado elastrando a la compañía en los últimos tiempos a pesar de eso parece que Siemens Gamesa había respirado un poco últimamente y acumula en el año una subida del 8% pero ahora viene Goldman con esta advertencia vamos a ver cómo va reaccionando la compañía en próximas jornadas más cosas interesantes pues en el plano político esa crisis de gobierno que está ahí latente después de la dimisión de la ministra de sanidad hoy el tema ha sido la tesis de Pedro Sánchez a estas horas la última noticia es que el presidente del gobierno ha aceptado la digitalización y la publicación de la tesis se habla de que es un plagio el presidente lo ha negado amenazado a los medios ha pedido la rectificación pero los medios que han publicado la exclusiva han dicho que no van a rectificar ahí está ese tema de momento estas son las últimas novedades por último los futuros de eeuu que a estas horas suben un 0 3% en pocos minutos se publicará el ipc allí